...que hayan pedido que el diputado Pinedo, no sé a título de qué, pidió que pasara un corto intermedio, como sabía perfectamente, como se estaba en el término del reglamento para la fundamentación de los dictámenes, si no había número suficiente en la Cámara, que pidiendo esa votación, evidentemente, hay que preguntarse quiénes se benefician con que este Congreso no haya completado la sesión. Y la verdad que yo quiero decir algo, cuando alguno cree que la política se desprestigia solamente un sector, se equivoca. El desprestigio termina involucrando a la institución en su conjunto. Así que me parece desastroso. Ojalá que se pueda revertir. El 30 termina el periodo de sesiones ordinario, igual en un periodo de sesiones se puede hacer extraordinario, pero creo que el tema de Formosa tiene que ser tratado, creo que hay que por lo menos tener una media sanción de la convención que protege, la convención internacional de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y tiene que tener rango constitucional, que no lo tiene, no lo hemos logrado. En el año 2000 yo firmé el primer dictamen de comisión para tratarlo de darle jerarquía constitucional junto con la presidencia.